Y cuidado porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas a remojar, eso es lo que debe estar pensando ahora mismo Iturralde González teniendo en cuenta que al final el libro de Estrada Fernández también le deja un recadito importante, ¿vale? Y sabéis que hay mucha gente con muchas ganas a Iturralde. Lo primero que tengo que decir es no os toméis nada en la vida o lo llevéis a lo personal y menos en temas de fútbol. Es verdad que Iturralde es un tipo pues que ya sabéis es antimadridista de pro, todo este tipo de cosas. Pero nunca lo llevéis como algo personal porque en definitiva lo primero es un tema del deporte en general y lo segundo hay que tener pruebas para acusar a determinadas personas. Pero el problema es que aquí Estrada Fernández tiene una prueba muy gorda en el sentido de por qué Iturralde González ha sido tan crítico con él, con Estrada Fernández y con su libro. Y lo dejó a entender ayer diciendo y revelando a todo el mundo que Iturralde le pidió una exclusiva. ¿Y cómo puede ser que Iturralde le pidiera una exclusiva a Estrada Fernández? Pues muy sencillo, diciéndolo, preguntándole justo antes de un partido que si en el Real Madrid jugaba Casillas o Diego López. Estrada Fernández le responde que no se lo va a decir porque si no le va a dejar expuesto a él. Dice no le di la información porque me comprometía y eso no le sentó nada bien y me lo guardo. Es decir que aquí lo que hay es una vendetta por parte de Iturralde González a Estrada Fernández a la hora de intentar enmierdar todo su libro y todo lo que está haciendo y todo lo que está sacando adelante precisamente por eso. Entonces que todos tengamos claro que efectivamente aquí en el colectivo arbitral también se mueve mucha mierda que no ha salido y desde luego el libro de Estrada Fernández es muy recomendable precisamente para tener una perspectiva general y global de todo lo que está sucediendo en el planeta fútbol y especialmente, concretamente, particularmente aquí en España. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente esto sale por algún lado más del terreno legal o se queda simplemente en una anécdota y ya está. Yo particularmente no me cae muy bien Iturralde González, lo sabéis todos, pero tampoco tengo nada personal si tiene que salir algo que salga y si no, pues que no salga.